En una cápsula o hacha anterior te mostramos parte de lo que hoy en día es el Centro Histórico de Asunción y así también observamos la preocupación de la ciudadanía con relación al estado de abandono en el cual se encuentra. Ahora, autoridades municipales nos cuentan sobre algunas medidas e iniciativas que se están proyectando para poder revitalizar el Centro Capitalino. Estamos justamente empezando a desplegar ahora una serie de medidas, además de las que ya iniciamos a principio de año de protección del patrimonio, ahora exonerando un poquito lo que son los impuestos a los propietarios de bienes y edificios catalogados. Por otra parte, estamos empezando a impulsar de nuevo lo que es el Consejo de Gestión del Plan, de armar un plan para el Centro Histórico. Esto vamos a empezar ahora en el mes de septiembre y vamos a tener un plan maestro de lo que es el Centro Histórico para fin de año. Y bueno, además de las medidas que estamos implementando, lo que tiene que ver con lo tributario, una de ellas es bajar el valor del impuesto de lo que es las propiedades del centro. Por otra parte, vamos a reducir lo que es el impuesto a la construcción también, tener otros mecanismos de incentivo a nivel de lo que es el IVA. Estamos empezando a trabajar en lo que es gestión de suelo. Queremos implementar algo que se llama la transferencia de derechos de construcción, que es básicamente aprovechar el potencial constructivo que puedan acceder a vender esto a otro propietario que sí pueda hacer un desarrollo inmobiliario en otra parte de la ciudad. Para lo que es los Juegos de Sur, estamos trabajando fuertemente en las plazas del centro, en las más emblemáticas, ya la reubicación de las familias está cada vez más cerca y todo lo que es el arreglo de esas plazas. Con el MUF, con el Ministerio de Urbanismo, tenemos un proyecto para arborizar un poco los corredores entre estas plazas, unir lo que son las calles Alberti, la calle Chile, la calle Nuestra Señora, la calle Independencia. Y lógicamente después toda la activación durante Ode Sur con diferentes actividades culturales. Este plan de revitalización de la Municipalidad de Asunción y las iniciativas con relación a turismo que se están previendo son principalmente con miras a los Juegos Suramericanos Ode Sur 2022 que se desarrollarán en la capital del país entre el 1 y el 15 de octubre y para lo cual se espera a unos 20.000 visitantes recorriendo las calles de Asunción. Nos estamos preparando con varias cosas puntualmente para estos 15 días de Ode Sur. De hecho, ya hay impresos, folletos donde indiquen las actividades que se van a tener en cuanto a Asunción en todos los 68 barrios. Vamos a intentar tener algo, que el Open Bus por lo menos pase por alguno de estos barrios y que integre a la ciudad. Conversamos también con algunos turistas que llegaron hasta la capital del país para poder visitar algunos lugares turísticos y ellos nos comentan cómo ven Asunción. La ciudad me ha parecido con edificios bien bonitos. No sabía qué esperar, la verdad, de Asunción. Hay mucha información por fuera. Podría haber, primero, más información. Tal vez, no sé por qué medios, pues puede haber bastantes canales. Luego también inversión en los lugares cercanos a los monumentos. Un poco para hacer más atractivo los lugares alrededor. Y ahora estamos una semana recorriendo todo lo que hay acá porque queremos conocer lo bueno que se están construyendo todas las carreteras ahora, que eso es muy importante. Pero además, es normal para nosotros. La gente muy amable. Una ciudad muy bonita, muy turística. Para la gente que no ha estado nunca en Sudamérica, es un país que no... parece que no resalta, como Brasil. Tiene cosas muy bonitas y merece la pena visitarlo. El tráfico vial sí es un poco caótico. En relación al centro, no, está muy bien. Los edificios son bastante... tienen mucha historia. Nos entopetamos acá dentro de lo que es la ciudad. Estamos de turista con los chicos del colegio. Ellos se sienten bien satisfechos de haber conocido y poder sentir lo que es Asunción. Es único, comparando con el Chaco paraguayo, conocer el ambiente, conocer lo que es la realidad, la estructura en sí de Asunción.